¡Ay, ay, ay, que me he encontrado un bifo! A ver, chiquitín, yo creo que se quiere ir. Espérate. ¡Ay, que se me fue el bifo! ¿Dónde? ¿Qué es por allí? ¿Por allí es? ¡Miren! ¿Dónde va mi bifo? ¿Dónde va, chiquitín? ¡José! ¡Miren! Corriendo vengo detrás del bifo. ¿Cuántas cabras hay aquí? Unas ochenta y pico, noventa. Esta no está mirando, tiene unos cuernos ella. Sí, esa es esa palmera. ¿Palmera? Sí, sí. José, ¿podemos ir entonces y me la presentas? Hola, mira, te voy a presentar a Sofía aquí para que la veas. La jefa, ¿no?, de todas. De la banda, mira. A ver, esto te pega una pata fuerte. No, no, no hace nada, no hace nada. ¡Uy, uy! ¡Sofía me va a viajar! Te voy a presentar el paseo de las cabras para ir a la sala de ordeño. Ah, vale. Entonces yo estoy como una cabra ahora mismo, haciendo la ruta de la cabra. Sí, la ruta de la cabra vamos haciendo ahora. ¡Ay, bifito! Es que no, mira. ¡Ay, por favor, mira lo que hay ahí! Ellas pasan por aquí y ya van a la sala de ordeño. ¡Ay, Dios mío, qué cosa más bonita, madre mía! Yo quiero un baifo como tú. Pues ya tenemos aquí las cabras preparadas para el ordeño. ¡Uy, uy! Debe estar hechizando unos quesos impresionantes. A través de así, como hice yo, nos mete el dedo. Ahí. ¡No! Pero, muchacha. Toma, toma hierba. ¡Que se van! Cristian, no te vayas. ¡Ves! ¡Uy! ¡Muy buena! Hola. Oye, ¿qué te pilló? ¿Cómo huele aquí? ¿Qué estás haciendo con los quesos? ¿Estás dando la vuelta a los quesos? ¿Has enterado, Cristian, que es la noticia del día? Que ahora están quitando ya los aranceles del queso en Estados Unidos. O sea, que van a poder mandar quesos allí a punta pala. Pues el primero de todos de la quesería, el primero fue para allá, para Estados Unidos. Así que ahora van todos. Hasta mañana me pillaron haciendo queso tierno, que yo ahora tengo que darle la vuelta y ellos les saben. Oye, pues bebé, bebé, a ver si se te va a ir. Pues si no se va a hacer traje para mí. Yo me quedo aquí, tranquilito. Bien que me voy a llevar el queso, vamos. Vaya que sí me lo llevo. Pero para mí, espérate, que yo cierro aquí. Yo me dejo pruebas. Y pie para yo quiero.